Hidalgo Noticias MX presenta. Con todo respeto, esos organismos fueron los que impusieron la política económica neoliberal, que causó muchas desgracias en México. Todos esos organismos deberían ofrecer disculpas al pueblo de México y hacer la autocrítica, es decir, lo que propusimos resultó un fracaso y causamos un grave daño a los mexicanos. Porque dijimos que con la privatización iba a haber crecimiento y que iba a haber empleo y que si llovía fuerte arriba iba a gotear abajo y que había que diluir al Estado. Y apostar al mercado y que la globalidad era la panacea y que con las reformas estructurales, válgame Dios, iba a llegar la felicidad para el pueblo. Nada de eso ocurrió, al contrario. ¿Qué fueron las reformas estructurales? ¿Qué ocasionaron? Aumentos de impuestos, paralización de la economía. ¿Qué fue la reforma laboral, quitarle derechos a los trabajadores. ¿Qué fue la reforma educativa por polarizar? Afectar la dignidad de los maestros, dejarnos sin médicos por el afán de privatizar la educación. ¿Qué fue la reforma energética, caída en la producción petrolera? ¿Qué fue la reforma energética, más dependencia en la compra de combustibles, importación de gasolina a México? ¿Qué fue la reforma energética, primero, segundo lugar en la compra de gasolina en el mundo? ¿Qué fueron las reformas estructurales del Fondo Monetario Internacional? La destrucción de la petroquímica. ¿Qué fueron las propuestas del Fondo Monetario Internacional, sus recetas, el que se desatara la inseguridad, la violencia en el país? Entonces, ¿cómo van a estar ahí opinando qué autoridad moral tienen? Con todo respeto, no vamos nosotros a renunciar a esos organismos, formamos parte en lo económico del sistema financiero mundial. Pero eso no quiere decir que no sepamos lo que han significado sus políticas. Ahora ellos ya no van a decidir sobre la agenda de México. Eso se terminó ya. Bueno, pero ya el 2 por ciento es muy difícil que se alcance en este… No sabemos. No sabemos. Vamos a esperar resultados. Es que antes de que se tengan datos, se pronostica, vamos a esperarnos. Además, de una vez les adelanto y los convoco a los del Fondo Monetario Internacional, a los expertos, a los tecnócratas, a los nostálgicos del neoliberalismo, a que veamos si es lo mismo crecimiento que desarrollo, porque nosotros ya no vamos a utilizar sólo como parámetro el crecimiento, porque crecimiento es que se genere riqueza, pero puede ser que ese crecimiento signifique sólo acumulación de riqueza en unos cuantos. Entonces, hay que ver los tecnócratas un poco progres, más progresistas, dicen crecimiento incluyente. No, es desarrollo. ¿Qué indicadores se tendrían que adicionar? Salario. Salario, o sea, ingreso. O sea, ¿cómo están los salarios? Ese es indicador. O sea, ¿cómo está el ingreso? Esto es capacidad de compra o poder adquisitivo, empleo, distribución de riqueza, acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, a la cultura. Eso es porque, imagínense, llegamos a ser en el periodo neoliberal el cuarto país del mundo con más multimillonarios. O sea, nada más nos ganaba Estados Unidos, Japón y Alemania, luego de las privatizaciones de Salinas. Entonces, cuarto lugar en el mundo en multimillonarios. Y en ese mismo periodo fue en el que se presentó la mayor desigualdad que se haya tenido en toda la historia de México. México y los datos son del Banco Mundial. Entonces, no es lo mismo crecimiento que desarrollo. Pero eso es una discusión importante, es un debate para, como ellos mismos dicen, ir hablando del nuevo paradigma. Ya no se pueden utilizar los mismos parámetros, no sirven, no funcionan. Por eso, bueno, les decía yo en el caso de las cifras de empleo del Seguro Social, si no se toma en cuenta que hay 200 mil sembradores, ¿por qué no están? Bueno, porque no es un trabajo formal, ¿no? Pero son empleos. Es un programa social. Sí, por eso, pero la medición es sobre empleo, no de seguridad social. Bueno, los jóvenes pagan una cuota para empleo y no están, digo, para la seguridad. Bueno, hablando sobre desarrollo, el parámetro más usado a nivel internacional es el índice de desarrollo humano. La ONU ha sido un listado. México está en el lugar 74. Estamos por debajo de Cuba, que es 73, por debajo de Costa Rica, de Chile, de Uruguay y de Argentina. Chile, Uruguay y Argentina están dentro de lo que se considera desarrollo humano alto, es decir, una clasificación parecida a lo que antes se consideraba el primer mundo. México, como les decía, está en el lugar 74 con una calificación de 0.774. De llegar a 0.8 podemos llegar a este desarrollo humano alto, lo que, insisto, lo que antes se llamaba el primer mundo. ¿Usted cree que con sus medidas México podría llegar a estos niveles, ya que estamos hablando de esta diferencia entre crecimiento y desarrollo? Claro que sí, claro. ¿Dentro de su sexenio? Sí, no, vamos a atender el bienestar como nunca, ya se está haciendo y esto va a significar mejores condiciones de vida y mejores condiciones de trabajo. Vamos a sacar de la pobreza a millones de mexicanos, ese es el objetivo principal. Pero para eso sí tendríamos que crecer a una cifra de 4 por ciento, como usted lo dijo. Siempre y cuando ese crecimiento implique distribución del ingreso, implique también desarrollo sustentable, es decir, cuidar el medio ambiente, no es crecer por crecer. Todo eso es lo que estamos ahora cambiando, pero de que la gente va a tener más ingresos, ya tiene ahora más ingresos. Ya, ahora, les voy a poner un ejemplo. No todos tenían la pensión, los que tenían la pensión recibían mil ciento sesenta bimestral, ahora es dos mil quinientos cincuenta. Imagínense si todos los adultos mayores, porque ya creo que llevamos más del 90 por ciento, ocho millones. Imagínense en una casa humilde, en donde hay dos adultos mayores, dos ancianos respetables, esposos. Les está llegando ahora cinco mil pesos. Son sus alimentos, son sus alimentos, eso no lo recibían. Y estoy hablando de ocho millones de adultos mayores, todos los adultos mayores. A ver, sucedía eso en el sexenio anterior o en los otros sexenios. ¿Saben qué decían sobre eso? Que era populismo, paternalismo. Yo recuerdo que cuando se inició ese programa aquí en la Ciudad de México, que lo iniciamos en el 2000, ¿saben qué declaró Fox? Que eso era populismo, paternalismo, que era mejor poner a trabajar a los adultos mayores. Porque esa es su mentalidad, así son los conservadores. Es una mentalidad, un pensamiento porfirista. Como si el adulto mayor no hubiese trabajado toda la vida y mereciera vivir con un poco de holgura en el último tramo de su existencia. Pero además, esto se aplica en Europa desde los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Es lo que se llama estado de bienestar. Y no así. Nosotros decimos dos mil quinientos cincuenta. En Europa, en varios países, al llegar a 65 años, la pensión en pesos mexicanos es de alrededor de 12, de 15 mil pesos. En general, universal. Entonces, ¿por qué no copiaron eso? ¿Por qué? Lo que copiaron fue lo que les ordenó el fondo. Entonces, claro que están mejorando las cosas. Claro que vamos a combatir la pobreza y nos vamos a sentir todos muy satisfechos. Es que hay una especie de enajenación en estar pensando que nada más nosotros nos merecemos vivir bien y nos olvidamos de los demás. Entonces, ¿para qué vamos a los templos? ¿Para qué vamos a la iglesia los domingos? O sea, ¿qué vamos a estar confesando y comulgando y olvidamos los mandamientos? ¿En qué se sustentan las doctrinas cristianas? Y incluso las doctrinas de todas las religiones y el pensamiento humanista de los libres pensadores. ¿Qué no es el amor al prójimo lo más importante? Entonces, ¿por qué la hipocresía, populismo, paternalismo, lo que se le da a la gente humilde? ¿Y cuánto se robaban, cuánto dejaban de pagar de impuestos los de arriba? Eso no es robo, eso no es populismo, eso no es paternalismo. Cuando ellos eran los hijos predilectos del régimen, los dueños de México. Entonces, eso se termina. Entonces, pueden decir todo lo que quieran. Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde, trabajando todos los días por el bienestar del pueblo. No es un asunto fácil, porque aún con todos los recursos económicos que tiene el país, porque hasta eso, tiene muchas riquezas México, no terminaron de saquearlo. Que el propósito era acabar con todo, arrasar. O sea, no tienen llenadera, no pudieron. Otra cosa que es importantísima, cada vez creo más en eso, es en la cultura o en las culturas de nuestro pueblo. Eso es fundamental para sacar adelante el país y poner orden en el caos. Esa es la política. O sea, hacer un buen gobierno. Y yo estoy seguro que se van a seguir obteniendo buenos resultados. Y vamos a tener diferencias y va a haber oposición y no importa y no nos debe de preocupar. Al contrario, eso demuestra que es una sociedad viva, democrática. Cuando no hay una transformación. ¿Qué pasa? ¿Qué sucedió? En tres siglos de dominación colonial. ¿Cómo era la vida? Plana. No se movía nada. ¿Se acuerdan ustedes de algún hecho importante que haya ocurrido? ¿En tres siglos de dominación colonial? Nada. Ah. ¿Viene la independencia? Una época de movilidad política, cultural. La reafirmación de nuestra nacionalidad. La reforma. Otro movimiento. Importantísimo. Hablábamos la vez pasada de que el mejor periodismo de toda la historia se dio en la época de la República Restaurada. En diez años, los mejores escritores, los más inteligentes, los más comprometidos, los más patriotas que se haya tenido en toda la historia. La revolución. Pues miren aquí el palacio. El muralismo. ¿De dónde surge? Por la revolución. Luego, la decadencia. ¿Qué estamos viviendo ahora? Un momento de transformación. Entonces, sí van a haber cambios y diferencias, pluralidad, debate. Y eso es muy bueno. Gracias.